Saludos y venidos 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 Así es que la van a encontrar y así es que va a quedar abierta la flor de jericó. Lo que vamos a hacer con esta flor de jericó es lo siguiente. Ocupamos tres velitas, así como estas blancas, para que puedan hacer su ritual. Yo no voy a hacer el ritual ahora. Les voy a enseñar cómo ustedes lo puedan hacer en el momento preciso que lo necesitan. Sé que hay muchas personas ahorita mismo que lo necesitan y es bueno que lo hagan inmediatamente puedan para que comience también esto a dar su función. Estos rituales son muy buenos para también ayudarnos con las desavenencias y los problemas familiares que a veces están ocasionando distanciamiento o también desacuerdos. Para esto ocupamos tres de estas velitas. Pueden a la hora de consagrar la rosa de jericó o su ritual, le van a poner aceite de vegetal. Puede ser aceite de oliva, aceite de lavanda, aceite de canela. O sea, cualquier aceite que tengan pueden usarlo para consagrar sus velitas. Van a usar tres velitas. También vamos a usar un papelito así como este. Este es un papel de estraza que lo tengo acá. Pueden también un papelito blanco sin líneas para que escriban acá con lápiz los nombres y apellidos de las personas, de las familias que queremos armonizar. Si es también a nivel de pareja, pone el nombre de la persona interesada que está haciendo su ritual y también puede poner el nombre de la persona que es el ser amado. Así que tienen que ir los dos nombres en el papel. Lo que vamos a hacer con esto, una vez que ya tenemos la flor de jericó así que está bien, la sacamos de donde se encuentra con el agua. Aquí tengo algodón, vamos a usar algodón también. Y tengo un plato blanco aquí, como siempre ven, me gusta hacer las cosas en platos también. Y ustedes búquense un plato blanco, un platito que tengan por ahí. No tiene que ser tan grande como este, puede ser cualquier plato. Una vez que ya tenemos entonces la flor de jericó lista, vamos a hacer primeramente lo del papelito. Aquí escribimos todo. Una vez que está todo escrito, lo doblamos bien minuciosamente, el papelito que quede bien, bien dobladito, de manera que lo podamos hacer lo más minucioso que podemos para que se quede adentro de la rosa de jericó. Una vez que lo tenemos bien dobladito, lo vamos a incrustar adentro, buscamos la forma a donde podemos meterlo debajo porque tiene muchas hojitas. Ahora, así, ya yo lo puse por acá, de manera que ya aquí adentro lo puse bien escondidito y aquí se va a quedar. Una vez que ya está el papelito adentro, lo que hacemos es que lo sacamos de donde tenemos la rosa con el agua. Lo ponemos en un plato, así como este, de manera que ya el agua no la vamos a usar y aquí la dejamos así ya para que se cierre. Una vez que ya ella no tiene agua, va a cerrarse y va a quedar de nuevo igual que esta, cerradita. Los nombres que hemos puesto acá en el papelito van a quedar allá adentro cerraditos. Nadie va a saber que adentro tenemos una petición, que tenemos nombres de personas, nadie va a andar sabiendo eso. Usted también tiene que guardar bien luego sus rosas de jericó en un lugar muy secreto que solamente usted sepa dónde tiene sus rosas de jericó. Una vez que ya está seca la rosa de jericó, que ya está el papel cerrado, lo que vamos a hacer es que ponemos entonces esta rosa que ya se cerró, la dejamos aquí, ya ella va a estar ahí cerradita. Ponemos las tres velitas que tenemos por acá, entonces le ponemos el aceite y ponemos una velita por acá, otra velita por aquí, otra por aquí y entonces ponemos a velar nuestra rosa de jericó para que ya se consagre para lo que la queremos, para armonizar la familia o para armonizarse con su pareja. No hay que esperar a veces tener problemas de desavenencias en la familia para hacer este ritual. Usted puede hacerlo inmediatamente, pueda, aunque las cosas estén andando bien, hacerlas para que nunca haya distanciamientos y malos entendidos también en la familia. Hoy por hoy, a como están las cosas, hay muchos hijos rebeldes con los padres, hijas también que no respetan ni a su madre ni a su padre, entonces hay que poner un poquito de ayuda también a nivel espiritual para que las cosas estén mucho mejor. Una vez que ya tenemos aquí las velitas, que ponemos el aceite, las encendemos y dejamos que se termine. Cuando ya se terminó, que ya no hay más velitas, cogemos algodón, así como yo tengo este algodón, hay algodón también de bolitas, cualquier algodón que ustedes puedan conseguir, cogemos algodón y forramos toda la rosa de jericó forrada en algodón blanco. Una vez que las forramos en algodón, podemos buscar un pañuelo blanco o un pedazo de tela de color blanca también y luego le ponemos también el pañuelo o la tela blanca para envolverla todavía más. Una vez que ya hemos terminado de hacer la rosa de jericó con los pañuelos, con el algodón, la ponemos en una cajita, la ponemos en una gaveta que esté secreta, para que nadie lo vaya a tocar. También pueden buscarse una cajita bonita, ya sea de cartón o algo así, para que también ahí la puedan acomodar y la puedan guardar en algún lugar donde nadie vaya a encontrarles su ritual que tienen allí guardadito de su rosa de jericó. Este ritual es practicado desde los tiempos antiguos, ha dado muy buen resultado y las personas siempre han echado mano a las cosas espirituales desde la antigüedad para ayudarse en todos los acontecimientos y problemas que pueden haber en la vida de cada ser humano. Así que no podemos dejar de un lado todos estos tratados espirituales cuando tenemos mucho de qué hacer para ayudarnos con tantos problemas o con desavenencias que pueden haber en la familia. Cuando ya guardan su rosa de jericó, no se va a dañar, no va a coger mal olor, no le pasa nada. Así que yo les recomiendo este ritual. Hoy les he traído cómo puedan ustedes preparar su rosa de jericó, que es de verdad un ritual muy bueno y muy sencillo, muy fácil de hacer. La rosa de jericó usada desde tiempos antiguos también para los negocios. Es muy bueno cuando se pone con agua y luego esta agua se pone en las entradas de la puerta de su negocio para atraer también prosperidad. Igual también se pueden preparar aceite con la rosa de jericó y se pueden hacer baños también con la rosa de jericó para la prosperidad. La rosa de jericó es muy mística, es muy espiritual y por eso es muy conocida desde la antigüedad en ritos y en hechizos que preparaban anteriormente porque la rosa de jericó tiene también mucha espiritualidad. Su leyenda es muy bonita y tiene también, como les digo, su oración. Solo que la oración es buena usarla para los negocios. En este caso te vamos a hacer un ritual para la familia o bien para armonizarse con su pareja. Esto no es necesario porque usted simplemente va a hacer su consagración a su ritual y hacerlo al pie de la letra como yo les voy a enseñar. Pero son muy importantes estos rituales también desde la antigüedad que se han usado y por esto son buenos para usarlos hoy porque traen bienestar a la familia. También no dejen de hacer su ritual de equinoccio de otoño. Muy recomendado para que también nos sentamos agradecidos, demos las gracias por todo lo que hemos recibido, atraer más prosperidad, más abundancia, más cosas buenas hacia nuestra vida y también dar gracias también a la Tierra, al planeta Tierra, por todo lo que nos brinda en cada momento. Sentirse agradecido también es una bendición y también duplica las bendiciones a nuestro favor cuando somos personas que agradecemos. Entonces esta es una época muy importante de recibir la cosecha, de dar las gracias por todo lo que hemos tenido en todos estos tiempos anteriores. Por lo tanto, no dejen de hacer su equinoccio de otoño. Y también les voy a traer pronto el video con los ángeles que tenemos los arcángeles para el día 29 de septiembre. Este mes es bastante ocupado y también muy espiritual. Ya saben que si quieren una comunicación como era Victoria, pueden ir a la página web donde pueden encontrar teléfonos, qué día puedo atender, de qué forma yo atiendo, cómo les puedo ayudar también. Ahí ustedes encuentran toda la información que necesitan y también pueden buscar debajo de los videos que siempre estoy escribiendo información, dejando enlaces para que también vayan a la página web. Muchas gracias a todos por estar aquí. Suscríbanse a este canal, los que no lo han hecho y también los que ya están suscritos. Chequen sus campanitas que estén activados. Hay muchas personas que están desconectadas, no tienen sus conexiones de lo que se llama la activación de la campanita para cuando llegue un video nuevo les vaya a avisar que hay un video nuevo en el canal. Así es que es bueno chequear y activar sus campanitas para que tenga también estos videos con usted. Gracias a todos. Les hablo Mayra Victoria, Clara y Vidente y Guía Espiritual. Muchas bendiciones. Gracias a todos.